Amigos del canal, ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Es oficial, la cadena de parques de diversiones Six Flags ha anunciado sus nuevas atracciones y eventos que tendremos en cada uno de sus parques este 2023. Y en este video te vamos a mostrar cada una de estas novedades. Así que, ¡comencemos! A través de un comunicado en el sitio de inversionistas de Six Flags, se dieron a conocer cuáles serán las novedades para cada uno de los parques Six Flags este 2023, el cual menciona lo siguiente. Six Flags Entertainment Corporation, la compañía de parques temáticos regionales más grande del mundo y el mayor operador de parques acuáticos en América del Norte, anunció hoy una amplia gama de montañas rusas, paseos familiares, atracciones acuáticas, experiencias y eventos llenos de diversión para la temporada 2023. Estas nuevas atracciones son una oportunidad emocionante para aumentar la alegría de nuestros parques a un nivel completamente nuevo. Estamos ansiosos por compartir estas divertidas y emocionantes experiencias con nuestros huéspedes, dándoles razones para visitarnos varias veces al año, dijo el director ejecutivo de Six Flags, Selim Basul. Esperamos dar la bienvenida a todos para que exploren nuestros parques, descubran algo nuevo y emocionante y puedan crear nuevos recuerdos con sus familias. Para este 2023, Six Flags presenta una increíble selección de nuevas y emocionantes atracciones. Six Flags Greatest Venture, el mejor parque de emociones del mundo, presenta Splash Island, una nueva área para nuestros pequeños buscadores de emociones. El área incluirá una estructura de juegos en la Casa del Árbol y 14 nuevos toboganes para niños en Hurricane Harbor. Esta increíble casa en el árbol estará repleta de más de 50 emocionantes funciones de juego, desde mini toboganes y cascadas de cortina hasta el gran final. Un enorme cubo de agua listo para empapar a aquellos lo suficientemente atrevidos como para dar el siguiente paso. Six Flags Fiesta Texas, la capital de las emociones del sur de Texas, y Six Flags Uber Georgia, la capital de las emociones del sur, estrenarán las primeras montañas rusas de duelo de un solo riel del mundo. Kid Flash Cosmic Coaster, estas montañas rusas de duelo con una vía única y un cómodo diseño de asientos para niños y adultos, cruzarán por encima y debajo de estas varias veces a lo largo del recorrido. Además, Six Flags Fiesta Texas estrenará E6 Gaming, un estadio y campus de deportes electrónicos de última generación de 5,000 pies cuadrados con 50 estaciones de PC para juegos personalizados, 5 estaciones de consolas con las consolas de nueva generación y un escenario de torneos de deportes electrónicos en vivo y mucho más. Por su parte, Six Flags Hurricane Harbor San Antonio en Six Flags Fiesta Texas presenta una emocionante expansión del parque acuático, que incluye una colección de 11 toboganes de agua individuales y paseos en balsa para los más pequeños. Six Flags Whitewater, el parque acuático más grande del sureste, estrena Caribbean Cope, un nuevo complejo de juegos acuáticos interactivos con 4 toboganes de agua y más de 25 elementos acuáticos interactivos. Six Flags Discovery Kingdom, la capital de las emociones de California del Norte, trae emociones del mundo animal a sus invitados a través de Rainforest Trail, la cual transportará a los visitantes a un entorno tropical exuberante, donde encontrarán mariposas que vuelan libremente, peces de colores, un perezoso y otros animales salvajes exóticos. Además, podrán vivir más aventuras con animales, los cuales esperarán a los visitantes en la nueva Shark Experience, con mejores visuales y de audio de última generación. La experiencia incluye oportunidades educativas interactivas que complementan un túnel submarino y ventanas del piso al techo que brindan vistas de la exhibición de 300 mil galones con una variedad de especies de tiburones, peces exóticos y mandarrayas de todo el mundo. Six Flags México, la indiscutible capital de las emociones de Latinoamérica y Hurricane Harbor Wax Tepec, traen a casa nuevos y emocionantes eventos este año, llegando experiencias coloridas con Héroes Villanos Fest. La música en vivo y la luz del sol cubrirán el parque acuático en Music and Party Fest y los invitados se sumergirán en el mundo virtual de los videojuegos en Gaming and Custer Fest. Pero la diversión no termina ahí, ya que los nuevos Home Walks les darán a los visitantes más tiempo para poder disfrutar de la deliciosa comida y de las emocionantes atracciones después del cierre de los parques. Six Flags Over Texas, la capital de las emociones de Texas, estrena Aquaman Power Wave, una montaña rusa acuática revolucionaria y la primera en su tipo en América del Norte, donde los pasajeros serán lanzados hacia adelante y hacia atrás viajando a través de más de 2.000 pies de vía dentro de dos torres de 150 pies, donde después de alcanzar su punto máximo en 90 grados estando en posición boca abajo, lo sumergirán directamente hacia abajo a 63 millas por hora, donde esta experiencia finalizará con un masivo chapuzón a través de una ola gigante de agua. Aquaman Power Wave es la montaña rusa número 14 de este parque. Six Flags New England, la capital de las emociones de Nueva Inglaterra, presentará lo último en tecnología animatrónica con Dino of Road Adventure, donde las familias podrán experimentar una atracción sin precedentes que combina la tecnología animatrónica e el ingenio moderno, donde los visitantes se embarcarán en un viaje todoterreno con dinosaurios de tamaño real, entornos inmersivos, audio de última generación, guías interactivas y elementos educativos. Six Flags St. Louis estrenará una nueva montaña rusa familiar llamada Rocky Racer, donde los pasajeros tomarán el volante mientras disfrutan de la emocionante pista de la montaña rusa inspirada en la Fórmula 1. Este viaje salvaje constará de giros cerrados, caídas atrevidas y un bucle enorme, lo que lo convertirá en una experiencia emocionante para los temerarios de todas las edades. En todos los parques participantes de Six Flags no solo será Spring Break, será Screen Break, donde en este exclusivo y escalofriante evento nocturno, los visitantes podrán disfrutar de tiempos de espera reducidos para algunas de las atracciones y montañas rusas más emocionantes de su respectivo parque, además de las casas embrujadas, entretenimiento aterrador y mucho más. También Six Flags se complace en compartir que hay una variedad de eventos nuevos que se llevarán a cabo en los parques participantes de Six Flags este año, desde el emocionante Screen Break hasta los deliciosos Flavors of the World, donde los invitados seguramente encontrarán algo que disfrutarán. Además, no se pierdan las fantásticas celebraciones como Viva la Fiesta y Blues, Brews and Barbecue. Finalmente, estas fueron las novedades que se presentarán en los parques Six Flags este 2023. ¿Qué les parecieron estas asombrosas novedades? ¿Cuál les gustó más? ¿Qué les gustaría ver más adelante en los parques Six Flags? Déjelo en los comentarios. Y si te gustó este video, no olvides dejar tu like y suscribirte a este canal, también me ayudarías mucho compartiendo este video. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al pendiente de todas las noticias del mundo de los parques de diversiones, temáticos, centros de entretenimiento y eventos masivos. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Yo soy The Coaster Central y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!